¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán México y Camerún por la primera jornada del Mundial Femenil Sub-20 este sábado 31 de agosto? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. México se encuentra en el grupo A de este Mundial Sub-20, por lo que las mexicanas se enfrentarán a las selecciones de Camerún, Australia y Colombia. El primer choque de la tri será Camerún, una potencia africana que siempre es un rival difícil. La selección mexicana femenil sabe que es vital debutar con una victoria. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 2 pm, para Estados Unidos a la 1 pm tiempo del Pacífico y a las 4 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por el canal 9 y por tu DN. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La primera fecha del Mundial Femenil Sub-20 nos trae un partidazo entre México y Camerún.